¡Hola, hola chicos! Y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Omar Pot Makeup Y en el video de hoy, chicas, les voy a traer el unboxing de la Ixi Glam Bag y de la BoxyCharm by Ixi Del mes de julio. Así que si quieres ver todas las cositas que me llegaron este mes, pues quédate viendo el video Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video Seguirme en todas mis redes sociales que aparezco como Marpot Makeup Darle like a este video y comentar al final de este video cuál fue tu producto favorito Y si te gustaron los unboxing de este mes Así que sin nada más que decir, comencemos Antes de pasar al unboxing de la bolsa y de la caja de este mes Nos llegó un regalito de parte de la marca Refreshment Que es una marca hermana de Ixi Que se dedican como a rasuradoras y a productos para depilar La cajita me llegó en esta bolsita que es la misma bolsita que llegó para la Ixi Glam Bag de julio Y me encanta la telita, yo nunca había tenido esto porque yo antes pertenecía a BoxyCharm Y luego pasé a Ixi y por eso nunca tuve de estas bolsitas que llegaban en la Glam Bag antes Pero me encanta la textura y el color, está súper bonito El kit para rasurar me llegó en esta cajita súper bella que tiene los mismos tonos que tiene la bolsita Y me encanta Y ya les voy a mostrar lo que trae Trae las instrucciones de cómo utilizar el producto y más instrucciones Los componentes que trae esta caja son esta crema para depilar No es una espuma, es una crema, es así como que se fue una limpia ahora Pero te la aplicas en el rostro Yo les voy a estar dejando un video corto de cómo se utilizan estos productos Para que vean si me gustaron o no Pero la verdad que esta me gustó el olor Y la textura y la sensación que deja en mi piel Y está bastante grande Y por aquí les voy a dejar el precio de este producto También trae lo que sería el mango del producto Que es así como se siente súper pesado Y es como de metal Porque es magnético O sea trae esta cosita que uno la pone La pega en la pared o donde quieras dejar descansar tu rasuradora Y la pones y esto se pega en imán Y me encanta demasiado el color y el diseño Yo siento que es muy diferente a las rasuradoras comunes Y trae dos repuestos de lo que sería la rasuradora en sí Y se conecta así A mí me pareció súper extraño Porque yo estaba tratando de encontrar como que la forma Porque viene al revés O sea siempre las rasuradoras vienen así O sea vienen con esto hacia arriba y esto hacia abajo Pero esta viene con esto hacia abajo y esta hacia arriba Y me gustó muchísimo esta rasuradora Porque cuando te la pasas por el rostro Que es para lo que yo la estoy utilizando No sientes como que te está raspando Porque la materia de las rasuradoras Tú sientes que te está como que raspando la piel En cambio esta no y no sé si es por esta cosita suavecita que tienes aquí Y esos serían todos los productos que llegaron de parte de la familia Refreshman Que es una marca hermanita de Ixi Ahora sí vamos a pasar a la Ixi Glam Bag También llegó en esta bolsita idéntica a la otra bolsita donde llegaron las rasuradoras Y ya les voy a mostrar los productos que vinieron este mes Están súper cool Con algunas tragedias pero están súper cool Lo primero que me ha llegado fue esta mini mascarilla de arcilla De arcilla francesa creo O italiana algo así Yo por aquí les voy a poner de donde es la arcilla que contiene esta mascarilla Y me encantó Esta mascarilla es súper líquida Cuando yo la oí dije esto no parece una mascarilla Es demasiado líquida Aquí la van a ver en el inbox Pero cuando se seca en el rostro esto queda como cemento Queda durísimo y te deja la piel súper espectacular A mí me encantó demasiado Y este es tamaño miniatura De la marca Mook Mask Lo segundo que me llegó fue este delineador líquido de la marca Serafim Botanical Y me encantó Este delineador es el que traigo hoy en mi make up Y me encantó demasiado El único pero que le pongo a esto es que siento que la... El aplicador de este producto siento que es muy grande para mi tipo de ojo Entonces se me dificulta un poco por mi tipo de ojo Por lo general cuando yo me delineo siempre se me transfiere Porque tengo el párpado encapotado Entonces siempre se me transfiere como que el delineador Pero con este no pasó porque se seca muy rápido Y es totalmente negro mate Y me encanta demasiado Este si es el tamaño completo Y por aquí les voy a dejar el precio Lo tercero que me llegó fue este primer de la marca E.L. Que este también es el tamaño completo Este primer es súper viral en todas las redes sociales Y me encanta porque es súper pegajoso Pero te deja la piel súper deliciosa Y el maquillaje se pega como mantequilla Porque te deja esta textura como de... Te queda como pegostosa la piel Pero no la sientes pegostosa Sino es nada más como que al tacto Y esto que es pegostosito Hace que el maquillaje como que se adhiera muchísimo mejor a la piel Y se vea más bonito Y me encanta demasiado Por aquí les dejo el precio Chicos y no sé qué me pasó Que se me olvidó grabar este unboxing De esta brocha que me encantó De la marca Toy Factory Que yo le digo la brocha de unicornio Me encanta demasiado Esta es el tamaño completo Tiene un precio de 16 dólares Y está súper cool Con esta me hice todo este maquillaje Ahora sí continuamos Y por último En la Ixy Glam Back Vino esta mini paletica De la marca Lottie London Que me encantó Es una mini paleta de esta marca Que se llama The Rose Gold Y me encantó Con esta tuve una pequeña tragedia Porque se me partió La sombra metálica de aquí abajo Pero igual funcionó demasiado Y la pude arreglar Pero me encanta Este cuarteto de sombras Y siento que se ve súper bonito En el ojo Y fluye súper bien Con el labial y con el rubor Y siento que eso es algo Que me gusta de Ixy Y de Voxy Char Es que tratan como de combinar los productos Para que Porque se supone que estos productos Para que te hagas un look completo con ellos Y siento que está súper bien Porque combina muy bien Pero si estoy ansiando Que Ixy y que Voxy Char Algún día me manden De esos productos Que tienen en stock En la tienda Que son como súper coloridos Y son como más mi estilo Porque siento que este es como muy neutro Para el tipo de maquillaje Que yo me hago Pero esperemos que algún día Me lleguen esas paletas Así súper coloridos Y esos rubores Súper raros Que ellos tienen en la página Pero que aún no me han enviado Y bueno chicos Eso fue todo Por la Ixy Glam Back De este mes Así que vamos a pasar A la Voxy Charm By Ixy Para terminar con este unboxing La Voxy Charm By Ixy Ahora va a llegar En esta caja Espectacular Que me encanta Siento que va muchísimo Con mi estilo Me gusta más Que las otras cajas Que estaban utilizando Y pero No dice Voxy Charm Dice Ixy Y aquí es que dice Todas las cajas Y las suscripciones Que ellos manejan Que es la Glam Back La Voxy Charm La Icon Box Y Refreshment Que es la marca hermana De Ixy Y me encantó demasiado Los colores Vamos a comenzar Con uno de los productos Que no me gustaron tanto De esta caja Que fue este gel Para cejas De la marca Quickme O sea es bueno Pero siento que La varita Es lo que no me gusta De este producto Porque es demasiado pequeña Ahí la van a ver En el unboxing Y es muy pequeñita O sea Y siento que Yo que tengo bastante cejas Para yo aplicarme Este producto Tuve que sacar Como 6 veces El aplicador Y por eso No lo utilicé Hoy estoy utilizando El Brow Freeze De Anastasia Beverly Hills Que me vino En la última caja De cuando era Voxy Charm De las cajas De las cajas luxe De Voxy Charm A mí me llegó Ese Brow Freeze De Anastasia Y no lo he soltado Desde el momento Y siento que Esto no es un buen Fix para mí Pero es un buen producto Porque si las deja Súper fijas Y no se mueven Para ningún lado Pero A mí No me funcionó Y por aquí Les voy a dejar El precio De este producto Me llegó Esta barra Multiuso Que la puedo utilizar Como sombra de ojo Como rubor Y como labial Yo la estoy utilizando Como rubor Y como labial Y me encantó Demasiado Esta barra Esta barra Esta es de la marca Looky Chic Y me encanta Demasiado O sea Me encanta el olor Me encanta el tono Y me encantó Que si sirve Para labios Y para mejillas Me falta probarla En los ojos Lo tercero Que me llegó Fue este exfoliante Capilar Slash Hidratante La marca Ver Que no he podido utilizar Porque he tenido Las alergias Súper a tope Y este exfoliante Tiene un olor Súper fuerte A colonia O sea A perfume Incluso Cuando tú lo agarras Te queda como que Ese olor En las manos Entonces no lo he podido utilizar Porque el olor Sienta que no lo va a poder Ahorita Que tengo las alergias Pero les voy a estar Haciendo un video corto Para que puedan ver Como funciona Este producto Y por aquí Les voy a dejar El precio Ya casi Para finalizar Me llegó Esta limpiadora Facial De la marca Rodial Que es de vitamina C Y me encanta Este limpiador Es el que estoy utilizando Últimamente Pero no sé Tengo como que Un tema Con los productos Que traen vitamina C Porque siento que Todos los productos Que tengo Que contienen vitamina C O que están hechos A base de vitamina C Tienen un olor Como que sospechoso O sea Es un olor Como que A colonia Abuelita Combinado con vitamina C Combinado como que Con naranja Entonces no sé Si es algo bueno O algo malo Pero esto me gusta Porque no hace espuma Este es un limpiador Que no hace espuma Y me gusta Por lo general Los limpiadores Que hacen espuma A mi me caen mal Porque yo soy de piel Ultra seca Y me resecan Demasiado la piel Aunque algunos Digan que son para piel seca Si hacen mucha espuma Para mi no funciona No las puedo utilizar De diario En cambio Este si Porque me deja la piel Súper bonita Y no me la deja Re seca Y me encanta El empaque Y por aquí Les voy a dejar El precio Y ya para finalizar Lo último Que me llegó Fue esta paleta De Natasha De Nona Que es una de esas Mini paletas Que ella está manejando Últimamente Y con esta paleta Traeremos Otra tragedia Pero ya Ixi nos mandó Un formulario A todas las personas Que nos llevó Esta paletica rota Tú tienes que llenar Ese formulario Le tomas la fotico Y ya me mandaron El repuesto Y está súper cool El repuesto De esta paleta Porque no me mandaron La misma Me mandaron otra Está súper en tendencia De la marca Y les voy a traer La reseña En el próximo Unboxing De las cajas De agosto Pero me encantó Además esta paleta Por aquí Van a ver El unboxing Ellos dijeron Que no la mostráramos Si nos llegó rota Pero yo les voy a hacer El unboxing De la otra paleta Y les estoy diciendo Que ellos no las van a reponer Así que está súper cool Y eso es algo Que me encanta De Ixi Que si pasa algo Y tú les comentas algo Ellos te resuelven así Porque por ejemplo No sé si ustedes vieron El unboxing De no me acuerdo Qué caja Para que les voy a dejar Cuál fue el mes Que a mí se me perdieron Las cajas Que otra persona Agarró mis cajas Del correo Y yo no las podía conseguir Y ellos me mandaron Otras cajas enseguida Para que yo pudiera hacer La reseña Pero me encantó demasiado Esta paleta Y se siente Full de alta gama O sea Eso me encanta demasiado Y bueno chicos Eso fue todo El unboxing De este Mes Me encantaron Demasiado Los productos Siento que amé Casi todos Y otros No es que no los amé Sino que no son Un buen pick Para mí Por aquí les voy a dejar Cuánto es lo que vale La Ixi Glam Bag Y cuánto producto Vas a recibir Entre muestras Y productos De tamaño completo Y por aquí te voy a dejar Que vale la Boxy Charm by Ixi Y lo que vas a recibir Aproximadamente En productos Así que si te conviene O no Te dejo el link En la cajita de descripción Con un descuento Incluido Para que te suscribas A Ixi Y a Boxy Charm Recuerda seguirme En todas mis redes sociales Que aparezco como Marfa Makeup Darle like a este video Suscribirte Compartirlo Y comentar Cuál fue tu producto Favorito El tutorial de este maquillaje Se los voy a dejar En los videos cortos Así que estén pendientes Cuando lo publique Recuerda que tú y yo Nos vemos el próximo viernes Con un nuevo video Bye Bye